Con el colado del edificio que habrá de albergar el hospital de la Cruz Roja de Texmelucan, concluye la primera etapa de este proyecto que se realiza con apoyo del gobierno del estado y del municipio. Buscan construir además un área de atención a personas que sufren quemaduras, que sería la primera en la región. Así lo informó Sergio Carrasco Ruiz, presidente del patronato de esta institución. Pues a ello reconoció que sigue habiendo renuencia de parte de los municipios cercanos a Texmelucan para apoyar el proyecto, es a pesar de que la Cruz Roja presta sus servicios en donde así se requiere, por lo que pidió una vez más la colaboración de los ediles para con ello poder agilizar los trabajos. El presidente del patronato comentó que afortunadamente y gracias al apoyo del gobierno del estado y del municipio, la obra avanza de manera significativa y prueba de ello es que ya se realizó la primera planta de lo que será el hospital y las oficinas de la delegación. Carrasco Ruiz comentó que en esta primera etapa ya se cuenta con las áreas de rayos X, ultrasonido, tomógrafos, farmacia, oficinas del seguro popular, quirófano, sala de expulsión y se pretende iniciar a partir de este día la segunda etapa y el siguiente año la tercera, confiando que en el mes de diciembre del año 2014 se esté concluyendo al 100% esta obra. Es importante precisar que la Cruz Roja contará con instalaciones propias tras 75 años de estar albergada dentro de un inmueble a propiedad del ex convento de Santa María Magdalena. Para Punta la informó Carolina Galindo.